Luego de que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, presentara su renuncia este martes, las reacciones de diversos sectores no se hicieron esperar. Los panistas como el dirigente nacional del partido, Marco Cortés, y el coordinador de los diputados federales, Juan Carlos Romero Hicks, mostraron su preocupación por el rumbo de la economía del país. Los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional respaldaron la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de nombrar a Arturo Herrera en sustitución de Urzúa. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, señaló que Carlos Urzúa no se adaptó al enfoque de impulsar un nuevo modelo económico, por lo que ya se había tardado en renunciar. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, con Camín, Francisco Cervantes, aseguró que la renuncia no es un tema que cause alarma, ya que el nombramiento de Arturo Herrera como nuevo titular es bueno. Al respecto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo de Hoyos, lamentó la renuncia y manifestó su preocupación ante los motivos que expuso el extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dimitir. A su vez, exigió certidumbre y respeto al Estado de Derecho. Notimix